No me vuelvas a decir bebé, y que yo a ti tampoco Que me diste el cielo y que yo te di tampoco Que seguiste la luz pero a mitad rompió el foco Que con mis manos de victor y la consultura todo lo que toco Que pa' mi solo fuiste una temporada Se te olvidaron las veces que fui fiel por tu mirada Me dijiste que todo lo que hiciste no valió pa' nada Yo también dejé esto y di todo por ti, no seas tan descarada Te había olvidado de mí, pero pusieron la canción Con la que te vuelve a flechar el corazón Y si yo también sufro por los daños de esta relación Y por tantos puños que me ha dado cupido Me he convertido en guasón, no paro de reír aunque me duela Y no me sacó tu puto nombre de atrás de mi muela Tu decisión fue certera, lo mejor te odio aunque pensar te suela Logan es tu favorito, X-Men, como sin suela, vete, vuela No quiero verte, encontrarás a alguien peor Si corres con suerte, hazlo que te haga feliz Ya no quiero tenerte, después no vengo de mí Que hay cazadores echando escopetazos Solo pa' comerte Soy de tuyo ni de nadie, que te quedes sola espero O que maten a tu novia en un motel con una cuera Esto me jode mucho aunque no quiero Me mojo con ti sombrilla, parecen jalopos Y las gotas de este aguacero Chica, llévate todo lo que me dijiste, me mortifica Todo lo que te deseo, Dios no me lo multiplica Porque vive en un infierno, y eso el diablo no lo aplica, bebé He resnudado, mis ojos ya no tienen vendaje Ven, todo lo que tapo es el lindo traje Traje conmigo el corazón dentro de mi equipaje Y equipo hilo pa' coserlo en este parraje Dibujé tus besos en el libro de mi piel Propio un acuerdo con Dios por tu desnudez Tantas caricias grabadas en mi test Que podré darle un concierto de ellas por todo un mes Cargué libras de engaño, tragué litros de daño Me chuté dosis de veneno clavado en tu aguijón Me fumé todas tus mentiras El punto que he terminado con cáncer dentro de mi corazón Busqué asistencia médica para poder salvarme Encontré una cirujana que se atrevió a operarme Me postré en la camilla al despertarme No creí que nunca nadie volvería a enamorarme Regaló sus ojos pa' verme como ella me veía Dijo, tómate, comparto mi alegría Me prestó sus brazos cuando de frío moría Y volví a aprender como se sonreía Y ahora no sé si te odio mal yo creo que hasta te quiero Por haber sido un mal titiritero Envolviendo a este títero en penura y tirarme pa'l vertedero Ahora me reconstruyeron con almadure guerrero Yo no lo quise pero si toca toca salí ganando cuando dijo esta derrota Porque no hay cirugía que arregle las promesas rotas Mejor olvide el mundo ven y besame la boca Yo no lo quise pero si toca toca salí ganando cuando dijo esta derrota No hay cirugía que arregle las promesas rotas Mejor olvide el mundo ven y besame la boca, la boca ¡Suscríbete! 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 Yeah, yeah, yeah Con la venda se llega lejos